Muy buenas chicos, nos vamos a Sevilla a grabar con Bertinos Borne. Es una de ricos, hemos tenido la suerte de ir a los caballos. No sé en qué momento tan rando ha ocurrido esta oportunidad, porque cuando empezamos el podcast sabíamos que entrevistaríamos a influencers, a tiktokers, pero con Bertinos Borne, las que no nos lo esperábamos, y creemos que puede ser algo muy guay que nos acompañéis durante esta aventura, así que nada, salimos a hacer aeropuertos. Bueno chicos, cómo no, he llegado yo primero, siempre soy el primero en llegar. La puntualidad de Marta no es su fuerte, así que nada, como buen compañero voy a esperarla aquí antes de cruzar. Bueno chicos, tengo entendido que el podcast va a ser en la casa de Bertinos Borne, brutal, en su finca. Creo que su casa es muy famosa, porque es ahí donde hacía el programa de Mi casa es la tuya, y la verdad es que tengo mucha curiosidad de ver esa casa en persona. Esta noche hemos quedado a cenar con el equipo que le hace el perfume, porque no os lo he contado, pero todo esto nace a raíz de que Bertinos Borne quiero lanzar su propio perfume, y bueno, pues ahí surge la oportunidad, porque evidentemente va a lanzar el perfume en Druni. Bueno, vamos a cenar con su equipo, la verdad es que no los he visto en persona, hemos hablado por teléfono, así que nada, lo iremos documentando todo. Bueno, ya tenemos a Marta aquí, por fin ha llegado. La puntualidad no es lo tuyo, ¿no Marta? Sí que lo es, pero hoy no. Primer susto del día, tiro a pasar y no me va la tarjeta de embarque, y todo es porque a Marta se le ocurre pasar mi tarjeta de embarque, y evidentemente pues la mía no me la cogía. La estoy cargando hoy un montón, ¿verdad? Buenas chicos, ya estamos aquí, un cafecito que nos falte. Oye Marta, ¿tú crees que Berti nos dejara grabar en su casa? Espero que sí. ¿Tú crees que es mejor pedir perdón antes que permiso? Es decir, entrar grabando y si nos dice algo ya parás. Exacto, lo diría así. O se lo preguntamos. No, no, no. No se lo preguntamos. Es una decisión arriesgada porque imagínate que se enfada, es ya empezar mal el podcast, ya empezaríamos con él así de verdad. No, no, no creo que se enfade. O sea, nosotros lo que podemos hacer es directamente grabar antes de llegar y comentar. Estamos grabando un blog y a quien interprete lo que quiera. Esta noche llenamos con Pepe y con María José, que son los que le llevan el perfume a Berti. A ellos sí que les vamos a grabar. A ellos sí. Y que os comenten a ellos un poco cómo ha sido todo el proceso de la creación del perfume. Exacto. Porque la realidad, no, y aparte de que la realidad lo vamos a descubrir nosotros hoy también porque no tenemos mucha idea. Sabemos que nosotros lo vamos a vender en Druni, pero lo que es el perfume no tenemos ni idea. No tenemos ni idea. El perfume se llama Silencio y huele muy bien. Huele muy bien. ¿Ya lo han enviado? A lo fin, huele muy bien, huele muy bien. Pues nada chicos, en breve si estamos en el avión. Oye, nos pasa que cuando estáis en un avión, ahora porque Marta está a mi lado, pero cuando tienes el asiento vacío es inevitable estar mirando a todas las personas que van entrando al avión pensando se sentar a mi lado y a veces piensas que no sea ese, por favor, que no sea ese. Pero es como una conversación que tienes tú en tu mente. Bueno chicos, hoy es nuestro día de suerte. Nos han dado la responsabilidad de salvar al avión si surta algún problema. Yo no voy a levantar esa cosa. Yo no tengo falta. Ya estamos en Sevilla, chicos. A ver, es que hace muy buen tiempo, ¿no? Sí. Hemos aprovechado para ver el podcast de Druni que ya habremos subido. Un buen podcast, la verdad. Este tiempo como que me da la sensación que hay un buen presagio, que va a ser un buen podcast. Qué bonito. Qué plano. En verdad podría ser el plano de volviendo del podcast ya como el final del vlog. Diciendo, bueno chicos, y finalmente Bertin nos sacó vino y jamón. A lo mejor nos sorprende, ¿eh? Y acabamos comiendo con él. ¿Te imaginas? Mi madre se muere. En breves van a entrar por esa puerta el equipo de producción, así que vamos a recibirles. Por aquí tenemos a Adri. ¿Qué pasa? Han llegado los futbolistas. A Alberto. ¿Cómo estamos? Buenas, Bernardo. ¿Qué tal, tío? Y a Fernando. ¿Qué tal? ¿De luna al diez cuánto hambre tienes? Mucho. ¿Y sueño? Mucho. Estamos en el sitio donde vamos a cenar hoy y fijaros, es el sitio oficial de la mesa de Bertin Osborne. Bueno chicos, no hemos podido grabar nada de la cena porque nos han hecho una sorpresa. Ha venido Bertin Osborne a la cena. A lo mejor nos sorprende, ¿eh? Y acabamos comiendo con él. Mi madre se muere. Exacto. Nos habían dicho que no iba a venir y ha aparecido Bertin. Impactante, ¿eh? Yo no he puesto tan alto. A mí me daba un poco de reparo sacar la cámara porque os habíamos dicho que íbamos a grabarlo todo, pero en el momento que ha aparecido él en la cena era como muy brusco ponerse a grabar. No, no, no. No debíamos hacerlo. Además, se ha sincerado mucho con nosotros, ha sido una cena de muy buen rollo. Sí. Ha sido, pues, una conversación que sabes que se tiene detrás de las cámaras, pero la verdad es que ha sido... Exacto. Es un buen tío, ¿eh? Y se ha sincerado bastante. Sí. Y sobre todo ha servido para que él coja confianza con nosotros. Exacto. Y nada, ahora a dormir, a descansar. Estamos reventados. Ya estoy en el hotel y ha sido una cena, como comentábamos, muy buena porque al final se ha sincerado bastante. Nos ha enseñado una faceta que, bueno, al final estás acostumbrado a ver Bertin por la tele, pero nunca de tú a tú en una mesa cenando y creo que ha servido para coger confianza y que se suelta de cara mañana. Así que, bueno, vamos a ver qué tal se da la entrevista de mañana y nada. Ahora toca dormir. Buenas noches. Buenos días, chicos. Ha llegado el gran día. Vamos a visitar ahora la tienda y voy a reunirme con el resto del equipo. A ver por dónde está. Creo que una vez más vuelvo a ser el primero porque habíamos quedado a las nueve y no hay nadie. Bueno, chicos, ya tenemos al primer integrante del equipo. Mejor dicho, la primer integrante del equipo. Marta. ¿Qué tal? ¿Has bajado a desayunar? Sí. ¿Estaban estos? Sí. Ah, sí. ¿Habéis desayunado todos juntos? Sí. Muy guay. Muy mejor. Hola. Vamos al siguiente integrante del equipo. Tenemos aquí a los últimos integrantes del equipo. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, nos ha salido un día de niebla y por aquí la gente está rezando para que Bertin nos reciba con el caballo entre las nieblas. Ojalá, Bernardo. Que ayer nos dijo a Bertin que le gusta el olor a tierra a humedad. Entonces, por favor, cuidad la niebla. Por favor, joder. Es que hay que ser bien. Sí, sí. Esto es impresionante, chicos. Fijaros el tamaño del terreno. O sea, brutal. En verdad, hasta el cual nos lo imaginábamos, ¿no? Algo gigante con caballos. Vamos a ver la casa por dentro. Huele a tierra como el perfume de Bertin. Sí, esto es lo que salía en el programa. De hecho, cuando llegaba a un invitado, me acuerdo que Bertin lo recibía en la puerta y iban andando por aquí. ¡Guau! Ah, mira, estas son fotos de él de joven. Bueno, chicos, la casa es impresionante. La verdad es que no paramos de entrar en habitaciones y habitaciones y es como interminable. Creo que lo complicado va a ser decidir dónde grabar porque hay tantas opciones que es súper difícil de decidirse. Pero bueno, aquí estamos el equipo decidiendo a ver dónde finalmente vamos a hacer el podcast. Aquí vemos que Bertin tiene retratos, literalmente, con todo el mundo. Tiene hasta un retrato con el rey. Iker Casillas, la cantidad de personas que habrán pasado por esta casa, no me lo puedo ni imaginar. Con Alejandro Sanz. Ernesto, ¿cuánta gente ha pasado por esta casa? Bueno, es innumerable. Las personas, personalidades políticos, deportistas, famosos, artistas, de todo tipo. Sí, sí, sí. ¿Qué decías, Marta, Bertin de joven? ¡Qué joven, mira! ¡Ostras! Súper joven. ¡Qué jovenzuelo! Mira, mira, hay colores. ¡Guau! Es como dorado, ¿no? ¡Guau, qué preciosidad! Fija, tiene color. Parece que esté pintado, ¿eh? O sea, por favor, mirad qué preciosidad. O sea, es que ese es increíble. No, no, es increíble. ¡Oh! Parece un caballo de princesa. Hostia, tiene los ojos azules. ¡Guau! Se metió en una valla, no la vio. Y se la foca la carácterá. Porque con la luz, como hay mucha luz, el ser, el rato no nos deja de ver. ¿Y este caballo lo montas? Sí, claro, es que es una caballilla. Es impresionante, ¿eh? Sí, el colores. O sea, que no he tenido visto un caballo de... Esos son iguales. Esos son iguales. Esos son hijos. Y luego, allí también tengo otro. Allá arriba, potritos que también son iguales. ¿Ves? ¿Y aquí dónde estamos, Bertín? Estos son los potros que he destetado ahora. He quitado de las madres este año. Estos potros tienen siete meses, ocho meses. No llegan al año. Tienen el pelo de invierno, que es como los perros, ¿no? Sí. Tienen más pelo en invierno. Y entonces el pelo que les sale es más clarito. Pero ahora, cuando empiezan a comer verde, llega la primavera, empiezan a tirar el pelo de invierno. Sí. Y este va a ser exactamente igual. Son muy bonitas, ¿eh? A ver, no sé, mira. Una cosa que te voy a decir. Los caballos... No, sí. Ah, digo aquí. Yo creo que le gustó. Los caballos no tienen manos. Entonces, los caballos se reconocen por la nariz. Hay que acercar la nariz. Entonces, si tú llegas a un caballo que no está domado porque está potrito, no está domado, está salvaje. Pero a pesar de ser salvaje, mira lo simpática que es. Claro. Tú lo haces así con las manos, los caballos se asustan. ¿Entiendes? Tienes que mover las manos muy despacio. El caballo lo que hace es olerta. Entonces, huele si tiene... Los caballos son presas. Por genéticamente, los caballos siempre son presas. Por eso corren como corren, porque huyen. Han huido desde tiempos inmemoriales de los depredadores. Entonces, el caballo es asustadizo. Y muchas veces hay caballos que te pegan una patada, un manentazo o un mordisco por miedo. Que le pasa también mucho a los perros. Claro, cuando tú lo sacas una mano, dices, coño, que esto no lo tengo yo. ¿Qué es eso? Aquí lo que pasa es que nos tenemos muy manoseados y saben perfectamente que tienen peligro con nosotros. Si te acercas a un caballo, nunca saques la mano así como para tocarlo porque se asustan. Y estos caballos, Bertín, entre que crecen y todo, ¿cuántos años tardas en montarlos? Tres. O sea, en tres años... Yo pongo la montura y los probamos, es decir, le echas la pierna por encima y te sientas sin moverlo para ver cómo reacciona. Tú tienes que ver las reacciones de los caballos desde que nacen prácticamente, ¿no? Cuando tú les quitas la madre, entonces el caballo ya se queda solo. Y entonces ahí es cuando empiecen las reacciones buenas, malas, regulares. ¿Qué tal, Rico? ¿Qué tal? Yo muy bien. Yo voy para comerme. ¿Sí, no? Y hemos tenido la suerte de ir a los caballos. Hemos entrevistado a mucha gente. Castro. Y le dijo, presidente, que le estaba esperando Viri en la Moncloa. No tengo nada que hacer hasta mañana. Ya me lo dijo Antonio Bandera. Antonio, que es amigo, me dijo, oye, ¿tú cómo no tienes una colonia? Le digo, pues yo, un perfume. Le digo, pues yo porque no uso perfume, yo no quiero perfume. Ah, bueno, pues deberías hacerlo, porque yo gano más con el perfume y con la película. La belleza de lo discreto y el aroma de mi vida. ¿Cómo allá? ¿Y esto te salió de una o fue algo meditado? Yo escribo la letra de canciones. ¿Fue algo meditado o lo escribiste de una? No, no, lo escribí de una. Sí. Lo hice en el cuartito deuda. Bueno, ahora les toca recoger. Yo no voy a recoger porque no sé tocar nada y a lo mejor la lío. Pero bueno, aquí está todo el equipo, todo esto. ¿Cómo estás, Bernardo? Muy bien, la verdad es que ha sido una entrevista muy guay. Ha sido muy cómoda, creo que los dos hemos estado muy cómodos. También ha ayudado mucho que ayer cenáramos juntos y había buena sintonía. Ah, y Berti me ha felicitado con una persona que tenga un programa de entrevistas. Si no me equivoco, en el podcast te lo ha dicho dos veces. Sí, dos. La primera vez le has hecho una pregunta de lo de qué haces en su tiempo libre. Se ha quedado pensando y ha dicho, no haces mal, eh. Te ha felicitado y luego al final también te lo ha dicho. Sí, sí. Bueno, estamos en el minibar de Bertín. Aquí os puedo poner perfectamente una cervecita fría. De hecho, esto está congelado. ¿En serio? Luego tenemos tequilas de todo tipo porque esto en Juan Carlos son tequilas, ¿no? Ah, mezcal. De hecho, Bertín nos ha dicho que es medio mexicano. Porque le gusta el picante, le gusta el mercado, le gusta el tequila. Aquí tenemos una crema de orujo que tiene una buena pinta. Pero ojo a la frase. Castiga a los que te tienen envidia ofreciéndoles un buen orujo. Justina de Llevana, tu rujo de confianza. Uy, por favor, todo el día. Es un placer, ¿eh? Es un placer. Igualmente. Bueno, chicos, nos vamos ya. Fijaros cómo ha cambiado el día. O sea, hemos llegado con niebla y el panorama ahora mismo es excelente. De hecho, Marta y yo aún tenemos un ratito hasta que cojamos el avión por Sevilla. Sí, porque es que no nos hemos estado. Sí, porque solamente había avión por la noche. Pero bueno, aprovecharemos para ir adelantando... Para trabajar. Para ir adelantando trabajo en el hotel. Y bueno, nos vamos ya de esta maravillosa villa. Y ahí está la pista de pádel que tiene Bertín en su casa. O sea, uno de mis sueños. Tener una pista de pádel en casa. Esta casa es... O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Bueno, chicos, y con este paisaje de fondo despido del vlog de hoy. La verdad es que ha sido espectacular la experiencia. Espero que disfrutéis también del podcast. Creo que nos ha quedado un podcast súper guay. Y nada, fijaros el panorama que tenemos para despedir este vlog. Hasta luego. Chao.